Vámonos a la siguiente predicción, Moni, y justamente, pues, hace ratito comentabas que sí va a temblar en México, pero, pues, cuéntanos un poquito más sobre estos fenómenos naturales que puede azotar a México, no nada más los temblores, porque también puede haber otro tipo de huracanes, exactamente, las trombas que han estado, pero buenísimas en estos días. Sí, definitivamente que todavía no nos lleva ningún ciclón fuerte al país o al continente. Sí se ve que los ciclones han estado un poco débiles o flojos esta temporada por el efecto de la niña, pero sí va a haber dos. Vienen dos ciclones, dos huracanes muy fuertes por el Atlántico, que van a cruzar completamente todo el mar, todo el continente, desde África hasta entrar por Puerto Rico, República Dominicana, pasan Cuba, luego Texas, luego Miami, luego Texas, por entrar al Golfo, que sí le va a alcanzar, que le ha estado lloviendo en Nuevo León y le ha estado ayudando mucho las lluvias, pero para que se llenen las presas de Nuevo León necesitan dos huracanes, categoría cinco, casi al mismo tiempo, para que alcancen a llenarse y tener esa acumulación de agua en las presas y poderse organizar. Así que no se confíen, traten completamente de ser conscientes y ahorrar el agua en todos lados. Aquí en la Ciudad de México también nos ha estado lloviendo demasiado mucho y cuando llueve mucho es que va a temblar. Definitivamente los efectos climáticos en todo el mundo están asomándose muy fuerte y que en muchos lugares hay unas sequías como China, como en Irán, Irak, muy fuertes, que la gente no tiene ni para tomar agua, tremenda, y hay lugares que se están inundando, como en varias regiones del mundo, que están como Colombia, como Guatemala, como San Salvador, como aquí en México, que se han inundado. Sí viene un sismo para la Ciudad de México, nada grave, nada más el puro susto, 6.6, 6.9, saliendo desde Guerrero o Oaxaca para arriba. Otro sismo más saliendo desde Michoacán de 5.3, 5.4. Así que se visualizan dos sismos en la Ciudad de México, pero hay que tomar las precauciones, ya sabemos que vivimos aquí y hay que estar consciente. También viene un sismo para California 5.7 o 5.8, y que se va a seguir moviendo todos los lugares, en Chile, en Perú, en Ecuador, en todos lados, en cuestiones de sistema sísmico. Y que lo peor, que se visualiza la caída de un meteorito próximamente en el Golfo del Pacífico, cerca de Hawái. Cerca de ahí, de las islas de Hawái, que va a alterar otra vez los volcanes. ¿Cómo los eventos meteóricos? El mes de septiembre, recuerden que el mes de septiembre pasa todo, te pasa de todo. Sismos, huracanes, volcanes, golpes de estado, revoluciones, cambios de mente, empiezan a moverse las guerras, empiezan a moverse todo en el mes de septiembre, porque es la terminación, pero también es el principio completamente de la razón humana, y estar más elevados espiritual. Así es, Moni, pues bueno, vamos a estar muy al pendiente de todo. Ay, sí, ojalá que no pase de grandes cosas. Dios, te pedimos que nos ilumines a toda la Ciudad de México, porque los sustos están... Y si pasa, pues que tenga las menos consecuencias graves. Dios, te pedimos que nos ilumines a toda la Ciudad de México.